¡Bienvenidos a mi canal de nuevo! Ya sé que hace mucho tiempo que no subo vídeos y que he abandonado mi canal y que los primeros vídeos que subieron una chorrada, pero al principio no consideraba lo del canal algo serio ni nada, aunque ahora tampoco mucho. Pero ahora le voy a dedicar más tiempo al canal, voy a subir vídeos, especialmente vlogs, más o menos. Subiré a veces efectos especiales, pero no sé, a lo mejor hago una sección que no la tengo muy clara todavía, pero yo creo que puede funcionar. Bienvenidos a mi canal de nuevo, soy Minigroar y estamos de vuelta.